Hola chicas, ¿cómo están? Esta es María, dueña de American Massage Professional y Post Surgery Center y Fibrosis After Life. Bueno, como muchas me conocerán, y si no ahora mismo digo que por qué estoy hablándoles a ustedes. Bueno, yo soy una terapista que tiene 33 años de experiencia en la profesión. Soy de Oriunda de Argentina, donde ya ostenta el título de kinesióloga y tengo una especialización en dermatofuncional y estética, aprobada por el Consejo Argentino de Ciencias de la Estética. Bueno, en esa parte de especialización, nosotros estudiamos lo que es la fibrosis y lo que es la cicatrización. Y yo a través de estos años me he especializado en ese tema, específicamente al punto tal de que una vez que estoy en Estados Unidos, donde vivo hace más de 25 años, yo he creado dos técnicas, primeramente una para prevenir la fibrosis y la otra para removerla. Esas dos técnicas yo las patenteé aquí en Estados Unidos y motivo por el cual atiendo pacientes de todo el mundo, porque tengo muy buenos resultados y pueden ir a la página mía de Instagram, la galería, que tiene mi nombre, Mariano Sotelo Paz, en donde pueden ver más de 1.200, 1.300 fotos de antes y después, y en mi canal de YouTube, también con mi nombre, ustedes pueden ver más de 300 videos, muchos educacionales, y también más de 160 testimonios de esos pacientes que han venido de todas partes del mundo a hacer el tratamiento de fibrosis en mi práctica y conmigo. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? El próximo paso es enseñar, dar clases. Estoy dando por primera vez un entrenamiento en post quirúrgico, desde cero, desde el A, B, C. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de aprender todo lo que se relaciona a post quirúrgico en un curso intensivo. Para el primer nivel o la primera parte van a ser dos días. La ventaja de este curso que puede ser virtual o en persona, en mi práctica. Va a ser un día absolutamente teórico y otro día absolutamente práctico. ¿Cuáles son las ventajas de estos cursos? Bueno, puede ser en inglés o puede ser en español. La otra ventaja que tiene es que nosotros vamos a hacer un networking, por ejemplo, si vives, no sé, en Texas, y yo te entrené, yo sé obviamente cuáles van a ser las satisfacciones que va a dar tu técnica, y si yo tengo un par de pacientes que viene de allá a operarse acá, que es muchísima gente, ustedes saben que Florida, dentro de lo que es Estados Unidos, es la cuna de las cirugías plásticas, bueno, y después si esta muchacha o esta paciente vive allí donde tú te entrenaste y donde tú has recibido el training, yo te la voy a derivar directamente. O sea que esto está orientado a todas las personas que tienen licencia para tocar. Pueden ser masajistas, pueden ser enfermeras, pueden ser cosmetólogas con licencia, pueden ser licencias para tocar, pueden ser esteticistas, gente que se dedica a esto y que verdaderamente muchas veces en el lugar donde residen no hay gente especializada en esto y van agarrando así información un poquito acá, un poquito acá, un poquito en YouTube, y no, bueno, porque de la vez vamos a hacer estos cursos, no voy a dar Continuum Education, no voy a dar créditos, vamos a dar un diploma de asistencia, por supuesto. ¿Por qué? Porque primeramente, bueno, yo he dado en algún momento créditos, o cursos con créditos, con Continuum Education, o Educación Continua, pero obviamente, se imagina, la mayoría de los cursos se limitan prácticamente a lo básico y a, digamos, que a enseñar la técnica. Pero hay tanto por aprender en un post quirúrgico, pero tanto, 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 que no está contemplado en ese curso. ¿Me entiendes? Yo quiero darles más allá de un simple curso de la técnica que ustedes van a hacer. Un montón de cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para formarse de una buena vez bien y que no tengan problemas y que la paciente quede absolutamente satisfecha con lo que es el resultado que ustedes le van a dar. Otra cosita más. Si ustedes aprueban, esa primera parte, que es el primer nivel, le podemos decir, hay dos niveles más, o un nivel más, con dos días más intensivos también. Donde allí, una vez que terminan esos cuatro días, allí yo voy a enseñar una técnica, no la de fibrosis, pero sí la preventiva, que es bastante buena. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ustedes, tienen que haber aprobado la primera parte para poder ir a la segunda parte sin ninguna otra condición. Entonces, aparte de pertenecer al networking o a la red en donde estemos todos conectados, también ustedes van a recibir el dossier o el documento donde todo lo que yo voy a hablar lo van a recibir y algo muy interesante también. Les voy a dar una copia de toda la documentación o las formas que la paciente tiene que llenar una vez que llegue a la práctica de ustedes. Más fácil, imposible. Vamos a tener prácticamente todos los elementos, todos los elementos para que ustedes abran la especialización en posquirúrgico. ¿Entienden? Pero como les dije, no es para cualquier persona. Ustedes tienen que tener una licencia, una base y demostrarme a mí de que pueden llegar a realizarlo. Entonces, la ventaja, como les dije, que puede ser presencial o puede ser virtual. Vamos a pertenecer a ese networking, vamos a estar todos conectados y lo mejor también es que durante dos meses, una vez que finalicen los cursos, van a tener una tutoría gratis. Es decir, que si ustedes tienen una duda durante esos dos meses, me pueden llamar y yo, con mucho gusto, les contestamos y les digo más o menos cómo ir saliendo aerosas de esa situación. Vuelvo y repito, no la técnica de fibrosis. Si ustedes reciben una paciente con fibrosis, ¿por qué no me dicen? No, esto no es un chiste, es algo serio, bastante serio para mí. Estamos hablando de un paciente que acaba de tener una cirugía mayor y hay que tomarlo con todas las necesidades de seriedad que esto conlleva y todas las cosas que nos hagan trabajar y hacer un trabajo estupendo dentro del margen de la ley, como así debe ser. Entonces, bueno, yo les voy a dejar aquí mi número 786-488-8805 donde mi asistente, la manager, la encargada de dar toda esa información, les va a pasar el enlace para que vean todo cuánto sale, la forma de pago, el depósito, cuándo ustedes quieren, porque hay también bastante beneficio de que ustedes pueden elegir el día. Acuérdense que es 1-1, 1-1 ustedes y yo, puede ser por Zoom, puede ser por WhatsApp, no hay problema. También importante, si ustedes tuvieran alguna compañera, amiga, que verdaderamente están en la misma área que ustedes y quieren hacer el curso, bueno, se hace un descuento por grupo. Dos, tres personas hacemos un descuento también. Eso es interesante. Bueno, yo cualquier cosa me llaman, me contactan, como dije, va a ser en inglés y en español y bueno, encantadísimas las personas que el tremendo equipo que tengo va a tener mucho placer en responderles todas las inquietudes. Las espero. Va a ser tremendo curso. Por primera vez, un curso completo de post quirúrgico que está verdaderamente para no perdérselo. Bye, bye. Que tengan una bonita tarde.